Hoy el Ministerio emite la resolución 318, con fecha de hoy, de fecha de 4 de diciembre, donde obliga a la Administración, que tiene 15 días, para desembolsar la sanción de 139 millones de pesos. Esto no es para alegrarnos, porque no es un motivo de alegría que sancionen al patrono, pero sí para resaltar la justa lucha y por los medios legales, de que siempre vamos a estar ahí pendientes del bienestar y el derecho de los trabajadores. El llamado es a la unidad. La lucha que tuvimos con esta Administración, en cabeza de Alfonso el Haas, está el que nosotros estamos pidiendo las herramientas de trabajo y la maquinaria pesada. Fue una labor, una lucha que tuvimos desde abril de este año, y una de las situaciones, de las vías de hecho que tomamos fue ir al Consejo Municipal. Nosotros fuimos señalados por la Administración, y nos abren un proceso disciplinario a Sintra Municipal, por hacer la Asamblea General y la protesta en el Consejo Municipal. La misma Administración, al no encontrar sustento legal, cierra el proceso disciplinario. Al nuevo gobernante, el mensaje es el mismo que siempre hemos planteado, cuente con nosotros, nosotros le hacemos los 100 días de gobierno. Es una etapa que el gobernador que entra no tiene cómo contratar y nos va a tener a nosotros disponibles. Disposición, el 100% para la nueva Administración. Y a la vieja Administración, pues, decirle que aquí de todas maneras están unos trabajadores disponibles también para cualquier situación que hay presente. Gracias. 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 Gracias.